Buenas tardes desde las tierras de Don Quijote de la Mancha. Os voy a enseñar, si esta mañana os enseñaba esos pedazos chuletones, os voy a enseñar cómo les van a cocinar aquí en el restaurante La Encomienda. Va a ser todo un espectáculo lo que vais a ver ahora. Es impresionante. Aquí está Lucía preparando y se va a poner manos a la obra. Así que vamos a ver cómo va a poner todos estos chuletones que les va a estar aquí en la brasa para esta jornada solidaria en favor de las personas con Parkinson. Bueno, cuéntanos qué vas a hacer. ¡Preséntate! Hola, mi nombre es Erika Lucía. ¿De dónde eres, Erika Lucía? Soy de Nicaragua. Pero eres una experta en la preparación de carne. España, vine a aprender, me dio la oportunidad en Mercedes y agradecida. Pues aquí estamos haciendo los tomahots. ¡Hala! Pues vamos a hacer los tomahots. Empezando a poner, este te traigo como lo quiera el cliente. A veces los piden muy hechos, a veces los piden poco hechos. Ese es al gusto. ¿Y cuántos tomahots de estos vas a preparar? Son 22. Madre mía. 22 pedazos de tomahot, que los llaman, que yo para mí son chuletones, pero bueno. Pero esta gente los llama tomahot, pues vamos a respetar que les llamen tomahot. Y ahora les vas poniendo en las brasas, que ya tienes, mirad qué brasas, y cómo se va haciendo poco a poco esta carne. ¿Y los de arriba se hacen? No, lo que voy haciendo es que los que se hacen primero ya los voy subiendo arriba, ya para que ellos se mantengan calientitos. Para cuando los subamos. Bueno, pues esto es un espectáculo absoluto. Ver cómo preparan estos pedazos de chuletones de Casa Gutiér. Carne rica en Omega 3. Mirad qué carne más extraordinaria. Y aquí nos vamos a quedar, aquí nos vamos a quedar viendo cómo pone, cómo pone Lucía todos estos, todos estos chuletones. En estas, mirad cómo son, que nos les quiere enseñar, mirad la anchura. ¿Cuántos dedos tiene esto? A ver, fijaros, chuletones de tres dedos, casi nada, ¿vale? Casi nada. Ahí está cerrando las parrillas, Lucía, colocando, colocando esta carne extraordinaria. Qué bueno, qué bueno. Habíamos visto muchas cosas, pero esto no lo habíamos visto, esto no os lo había enseñado. Tarde, Nerea, me dice que buenas tardes, buenas tardes, Nerea. Y esa ya está y ahora le das la vuelta. Le doy la vuelta, sí. A ver, mirad que ya tiene el color tostadito, doradito. Y aquí tiene que estar Lucía, además de estar colocando, tiene que estar muy pendiente. Y ahí, ¿qué tienes, Lucía? Esa es una presa ibérica. ¡Qué buena! Que acaban de pedirme una presa ibérica, entonces la estoy haciendo. Esta también. Mira qué casita. Mirad qué presa ibérica, qué pinta más extraordinaria aquí a las brasas. Y la verdad que a las brasas todo sabe mejor y todo está más bueno. Bueno, pues no sé si habéis visto alguna vez tantos chuletones juntos. ¿Cómo dices que les llaman? Que se me olvida el nombre. Le dicen Tomahod. Tomahod, bueno. Eso de Tomahod son inventos de estos modernos, de estos ganaderos modernos, pero son los chuletones de toda la puñetera vida. Y es un lujo poder ver cómo se están aquí cocinando. Mirad, aquí a las brasas, en el restaurante la encomienda. Mirad cómo se van haciendo. Vamos a ponerles ahí por bajo. Mirad qué maravilla. Menudos chuletones. María Jesús dice que Marta, ¿cómo te vas a poner? ¿Qué pintaza tiene? Nos dice Adela. Bueno, pues estos son los productos agroalimentarios que tenemos en España. Productos de primerísima calidad, cocinados por profesionales como Lucía, que lo hacen con todo el amor, con todo el cariño del mundo, para dar de comer. Delicia gastronómica. Y los de arriba también se te van haciendo, Lucía. Sí, pero lo voy cambiando. Ahora vas moviendo las parrillas. Lo voy subiendo para que los otros vayan agarrando el colorcito y ya vayan haciéndose al poco. Ya veréis como si ve esto el veterinario, qué parrilla nos va a preparar allí en Valdelmazo, como estas para hacer los chuletones. Nosotros ni Tomahod ni nada. Esto hay que llamarlo chuletones, que es lo que es. Mira, Lucía, me sacas un poquitín esa bandeja y me la pones aquí a la luz para que se puedan ver. Es que si no, no se ven. Mirar, mirar qué carne, qué maravilla. Que sí, que mira, que se me calienta el teléfono, que tengo que tener cuidado. María Paz nos saluda desde Torrelavega. Mi papá falleció de Parkinson. Pobres, más tarde ya no pueden hablar. Bueno, pues por eso hoy estamos haciendo esta jornada solidaria con la carne de Casa Gutiérrez en favor de la asociación de Parkinson de Toledo. Charo dice que qué rico. Elma dice que dónde es. Elma, os he puesto el vídeo. Si entráis en la página de Ganadería Valdelmazo, os enseño dónde estoy. Os enseño el restaurante en el que estoy. Estoy en Castilla-La Mancha, en un restaurante que se llama Restaurante La Encomienda. Poner en internet, Restaurante La Encomienda, Ciudad Real. Y os sale toda la información. Eso es más que comida de dioses. Mary, si te oye el veterinario, si te oye el veterinario no sé qué es lo que te va a decir. Bueno, pues nada, vamos a... Esto es lo que quería enseñaros. Me parece que es algo que no vemos habitualmente. Yo esto en Valdelmazo no os lo puedo enseñar porque no lo tengo. Pero lo hay. Entonces, como lo hay, creo que hay que ponerlo en valor. Y os lo tenía que enseñar. Y he estado muy pendiente de Lucía, que le he dicho, por favor, avísame cuando metas los chuletones en la brasa. Que queremos ver cómo se hacen. ¿Estos no estarán ya, Lucía? Vamos a la vuelta. Ya casi. Ya casi les tiene, les da la vuelta. Mirad. Mirad qué color doradito, qué maravilla. Qué maravilla. Así que nada, Lucía, despídete de los seguidores de Valdelmazo. Que tenemos muchas y muchos seguidores que nos siguen cada día. Que intentamos poner en valor esto que hacéis vosotras. Esta gastronomía tradicional. Y los productos agroalimentarios de este país. Así que nada. Bueno, gracias. Qué linda, Lucía. Mucho gusto nos dice. Bueno, pues nada. Vamos a seguir comiendo. Que me he levantado la mitad de la comida para venir a enseñaros esto. Porque creo que es un espectáculo que se pueda ver. Y nada. Enseguida empezarán los sorteos. Empezará la recaudación para la Asociación de Parkinson de Toledo. Así que un beso enorme. Y si os gusta el vídeo, dejadme un comentario que les leo todos. Y un me gusta y compartir este vídeo. Muchísimas gracias, amigos. Gracias. Gracias.